El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó el ofrecimiento de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball para ser el nuevo embajador del mundo del rey de los deportes. Yo le agradezco mucho, yo acepto ese cargo. De embajador del béisbol en el mundo, expresó al recibir la medalla de la Federación Mundial de la WBSC por sus siglas en inglés, de mano de Ricardo Fracari, presidente de esta organización deportiva. Cuauhtémoc Blanco denuncia a Graco Ramírez, por presunta corrupción Fracari y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, visitaron Palacio Nacional para mostrarle al primer mandatario la Copa del Campeonato. Preolímpico, me traen a mostrar este trofeo que se va a entregar al campeón de los Juegos, vamos a decir, preolímpicos, van a participar todos estos equipos, comentó López Obrador en un video de Twitter. Ricardo Ficari manifestó que ofrecieron este cargo al primer mandatario mexicano porque saben de su fiel afición al deporte que, dijo, ya no es exclusivamente americano, sino mundial. Me gustaría pedirle una cosa, solamente, que usted pueda ser el embajador del mundo para la Federación Mundial. Nosotros sabemos cuánto usted ama como nosotros el béisbol, dijo el presidente de la WSBC, niegan que Modista encabece una subsecretaría del Conaic mientras le mostraba la copa con forma de swing, movimiento estilizado de un bateador, le mencionó su preocupación por mantener al béisbol. En los Juegos Olímpicos e impulsar su popularidad, estamos luchando, decirle que ahora el béisbol tiene una credibilidad increíble, fuimos capaz de globalizar este deporte que antes había pedido que fuera un deporte americano, no es verdad, ahora es un deporte mundial. Anuncio de Moody's no implica riesgo para la banca mexicana López Obrador dijo que cumplirá con su nuevo cargo, pero en lo referente al tema, será representado por la directora de la CONADE, y vamos a defender siempre este deporte y vamos a aceptarlo de la embajada. Aunque soy embajador mundial del béisbol y Anita va a ser mi representante, porque yo viajo poco, apuntó.